Priscila Ángel, pareja de Gustavo Ángel, defendió a su esposo de la crítica a la música de los temerarios que hizo un usuario. La cantante publicó una fotografía donde aparece con ropa negra ajustada junto a un anuncio de la presentación que tendrá la agrupación en Cayen. Muy feliz de poder acompañar a mi esposo, escribió Priscila, y los usuarios comenzaron a aplaudir la carrera y los éxitos de todos ellos. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad City Van Amex despide a 2.000 trabajadores por este motivo para Carlos Lim. Mujeres deben ganarse su puesto y no a través de cuotas de género no dejó pasar la crítica sin embargo hubo un comentario de que su música, ya pasó de moda hace mucho tiempo. Música aburrida. Perdón pero es la neta. Ya pasaron de moda estos, refiriéndose a los temerarios, pero la cantante, pendiente de sus redes sociales, escribió, Todos los que llenaron la arena piensan diferente, pero es respetable el punto de vista de cada quien. Saludos fotos, Instagram. El desacuerdo no quedó a ir, los halagos siguieron normales, aunque en las redes sociales las cosas suelen descontrolarse fácilmente, y hubo quien se enojó con la opinión mencionada, tan tontita ella, lo que es no saber de música. De seguro piensa que lo de hoy es el reggaetón. Cuánta ignorancia a lo mejor para ti que ya te amargaste, pero la música de los temerarios perdurará por décadas, eso te lo aseguro. ¡Gracias!